La que no más me creen grandes de Dios y solo Dios Dios, tan solo Dios, nos da su luz, la solidaridad Y el Padre eterno que tras él, ningún hombre cambiará Es Dios, Jesús, Dios, Dios, tan solo Dios Es creador del mundo entendedor Que toda la canción me adora sin cesar A Dios, tan solo Dios Dios, tan solo Dios Será el gozo que en el cielo habrá Nuestro corazón jamás allí se alcanzará De Dios y solo Dios, tan solo Dios Es creador del mundo entendedor Que toda la canción me adora sin cesar A Dios, tan solo Dios Dios, tan solo Dios Es creador del mundo entendedor Que toda la canción me adora sin cesar Que toda la canción me adora sin cesar Dios, tan solo Dios Dios, tan solo Dios Dios, tan solo Dios Dios, tan solo Dios Dios, tan solo Dios